Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, les habla la profesora Mariel Zahil. Hoy les tengo un tema muy interesante, el virus de la rabia. Comencemos. La rabia es una enfermedad viral aguda y fatal que ataca el sistema nervioso central. La palabra rabia se deriva del verbo latino rabiar. Esto sugiere la apariencia del paciente en estado rabioso. El virus puede afectar a todos los mamíferos y se transmite entre ellos por medio de secreciones infecciosas. Esa secreción infecciosa específicamente estoy refiriéndome a la saliva. Con más frecuencia este virus es transmitido a través de la mordida de un animal que posee el virus de la rabia. Esta enfermedad fue reconocida por primera vez hace más de 3.000 años y ha sido la enfermedad infecciosa más temida desde entonces. Este virus pertenece a la familia Ractoviridae. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del virus. El virus de la rabia es un virus de ARN. Este virus posee una envoltura y tiene forma de bala. Ya dijimos que pertenece a la familia Ractoviridae. La nucleocaxide helicoidal está formada por un genoma de ARN de cadena negativa. Y por lo tanto como es de cadena negativa va a necesitar la presencia de una ARN polimerasa dependiente del ARN contenido en esa matriz. Por supuesto una matriz proteica que está cubierta por una bicapa lipídica que representa las glucoproteínas o proteínas G. Existen varios serotipos de este virus. El más conocido es la rabia clásica que es el más frecuentemente aislado en los pacientes que han tenido esta enfermedad. Sin embargo les tengo que hablar que existen otros serotipos como el tipo Lagos, Mokola o Duvance. Que también han sido encontrados generalmente por Lagos y Mokola en encéfalos de murciélagos en el continente africano. Y el último en el continente europeo y también en África. Ahora bien, vamos a continuación a hablar un poquito sobre cómo se transmite esta enfermedad. Dijimos que el virus de la rabia se transmitía por la mordida de un animal. En general puede ser un perro o cualquier animal salvaje que posea el virus. Este se va a multiplicar inicialmente en el sitio de ingreso en las células musculares. Y después de allí va a viajar al sistema nervioso central. Es allí donde se va a replicar en las células cerebrales. Ahora bien, ¿qué sucede allí? La proteína G del virus se enlaza con la acetilcolina o con el receptor de la molécula de adhesión que está en la célula neural. ¿Ok? Presente en la superficie de la célula. El virus se internaliza y después va a ocurrir una fusión de la envoltura viral con la membrana endosómica. Allí va a ocurrir la desnudación y la liberación de la nucleocaxide en el citoplano. Dado que el virus de la rabia es un ARN de cadena negativo, como lo decíamos anteriormente, va a necesitar la ARN polimerasa dependiente del ARN asociado con el virus o el virión que transcribe el genoma para formar varios ARN mensajeros en el citoplano. Estos ARN mensajeros, ¿qué van a hacer? Van a traducir diversas proteínas, entre las cuales incluye las proteínas de la nucleocaxide, la matriz, la ARN polimerasa y las glucoproteínas G. Estas últimas se van a expresar en la membrana superficial de las células infectadas. Luego, estos viriones o las progenies se van a ensamblar en el citoplasma. Recuerden que todos los virus de ARN se multiplican en el citoplasma. Y la envoltura de la bicapa lipídica, que contiene las espículas o proteínas G, se va a adquirir cuando los viriones atraviesan por gemación la membrana plasmática. Recuerden que también es un virus envuelto y por eso sale por gemación. Vamos a hablar entonces ahora de la epidemiología. La rabia existe en dos formas episodicas, la urbana y la silvestre. La forma urbana se asocia con perros o gatos no vacunados. Y la forma silvestre ocurre en otros animales como las mofetas, zorros, lobos, mapaches, murciélagos, entre otros. Fíjense que es importante recalcar que los roedores o los conejos no son animales importantes en la transmisión de esta enfermedad. La mordedura principalmente de animales domésticos es la principal fuente de la rabia en los países en desarrollo. Y esto se debe a que en estos países puede fallar el proceso de inmunización obligatorio que se debe hacer en las mascotas que son domésticas, pues en otros animalitos domésticos. Y bueno, sobre la transmisión es importante recalcar que no solamente la única forma de transmitirse es por la mordedura de animales enfermos. Existen otras formas en las que este virus puede propagarse y es a través de aerosoles o trasplantes de córnea. Los aerosoles se pueden dar en cuevas donde si el hombre viaja a estos sitios, como allí hay mucho acúmulo de excrementos y toda clase de partículas emanadas de los animales que allí están, que generalmente pueden ser los murciélagos, que son reservor importante de la rabia. Entonces, por aerosoles podemos transmitir o contraer la enfermedad. Y los pacientes que están en proceso de incubación de la rabia, este virus puede llegar a la córnea. Y si esa córnea es trasplantada a otro ser humano, pues obviamente va a adquirir la enfermedad. O también puede dar, si un paciente se ha muerto de rabia, obviamente no puede ser donador de este tipo de órgano o elemento como la córnea. Ahora, por supuesto que estas dos últimas no son muy comunes, pero debo mencionárselas porque existen. Ahora bien, vamos a hablar de la patogénesis del virus de la rabia. Vamos a ir en orden, en paso a paso. El primer hecho esencial en esta infección en humanos u animales va a ser la inoculación del virus a través de la epidermis, por lo general, como resultado de la mordida de un animal rabioso. Como les dije, también puede ser la inhalación de material muy contaminado con los desechos de los murciélagos, murciélagos, perdón, y que también puede causar la infección. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El virus de la rabia primero se va a replicar en el músculo estriado, en el sitio de la inoculación. En la actualidad, se supone que la inmunización previene la migración del virus a los tejidos neurales. Pero si el paciente no está inmunizado, que es lo que normalmente ocurre, entonces, en ausencia de inmunidad, por supuesto, el virus ingresa al sistema nervioso periférico, al nivel de las uniones neuromusculares, y se propaga al sistema nervioso central, donde se reproduce en forma exclusiva dentro de la sustancia gris. ¿Qué pasa después? Va a pasar en forma centrífuga por los nervios autónomos hasta llegar a los tejidos, incluyendo, por supuesto, glándulas salivales, médula suprarrenal, riñones y pulmones. El paso a las glándulas salivales en los animales facilita la posterior transmisión de la enfermedad por medio de la saliva infectada. Ahora bien, la lesión patognomónica en esta enfermedad, que podemos encontrarla en biopsias de tejido cerebral post-mortem, ¿ok? Tanto en humanos como en los animales enfermos, se les conoce con el nombre de corpúsculo de negri. Son estos que están acá. Fíjense ustedes. Estos corpúsculos de negri no son más que una inclusión citoplásmica eosinofílica que se distribuye por todo el cerebro, en particular en el hipocampo, corteza cerebral, cerebelo y ganglios de la raíz dorsal, por lo general. El periodo de incubación de la rabia va desde 10 días a un año, dependiendo de la cantidad de virus introducida y, por supuesto, de la cantidad de tejido afectado. La inmunización al inicio del periodo de incubación, por lo general, va a eliminar la infección. Por eso es que es tan importante que una vez que ocurre el accidente, se analice muy bien cuál fue la situación que condujo a ese accidente y se pueda, entonces, dar una decisión importante en cuanto al tratamiento que se va a aplicar. Porque si realmente estamos en presencia de un animal que es rabioso, este paciente debe recibir lo más pronto posible la inmunización tanto pasiva primero y luego activa con la vacunación para que este paciente pueda neutralizar el antígeno del virus o el virus con los anticuerpos contra él. Ahora bien, vamos a hablar cuáles son clínicamente las fases con las que cursa esta enfermedad. En primer lugar, tenemos que una primera fase o la fase prodrómica caracterizada por fiebre, cefalea, malestar general, mialgia, fatiga, anorexia, náuseas y vómitos. La segunda fase o fase de encefalitis aguda tiene un curso más breve y es relativamente grave. Se caracteriza por confusión, alucinaciones, agresividad, pensamientos aberrantes, espasmos musculares, convulsiones y parálisis. También, otra de las cosas que se pueden presentar en este periodo son periodos de difusión mental que se pueden intercalar con periodos de total lucidez. La tercera fase o fase de difusión del tallo cerebral se va a caracterizar por diplopia, parálisis facial, disfagia y cialorrea que van a formar el característico cuadro de espuma en la boca que no es más pues que el acúmulo de saliva en la boca en tanto que el paciente no puede tragar o deglutir esa misma saliva. Fíjense que otro de los síntomas que presenta el paciente es la hidrofobia. ¿Por qué presenta esta hidrofobia? Porque va a haber una contracción dolorosa y violenta de los músculos, tanto de la faringe, que va a desencadenar este dolor al deglutir líquidos, incluyendo el agua. Entonces, también la saliva es un líquido y por tanto este líquido no puede ser deglutido y se acumula y forma como lo que se conoce como espuma. Luego puede ocurrir coma y finalmente la muerte por lesión del centro respiratorio o paro respiratorio. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. El diagnóstico se puede dar principalmente por la detección del antígeno de la rabia por medio de tensiones de inmunofluorescencia en una biopsia que se puede tomar en el área de la nuca. Ahora bien, esta biopsia puede sustituirse por una prueba de biología molecular llamada PCR aplicada a muestras de líquido cefalorraquidio o de saliva. Hay otra cosa importante, la demostración de la presencia del virus en el tejido cerebral se hace principalmente post-morte, es decir, cuando ya el animal ha muerto o el paciente ha fallecido y se quieren observar pues el antígeno inmunofluorescente o los cuerpos de negra que van a aparecer en un 80% de los casos positivos. Cabe destacar que la serología, es decir, el diagnóstico o la determinación de anticuerpos neutralizantes dependiendo de la infección natural no es muy válido para el diagnóstico. Estos pueden aparecer pero ya cuando los síntomas y signos de la enfermedad están muy avanzados y por lo tanto no nos sirven para hacer un diagnóstico precoz. Además, otra de las cosas importantes que debo explicar es que al inicio de la infección por el virus de la rabia el paciente no va a producir anticuerpos de manera rápida. Por lo tanto, es necesario, por eso que se coloca, es tanto en la herida, la suero hiperinmune, que es colocar anticuerpos de forma pasiva para neutralizar el virus que se encuentra en esa herida. Y posteriormente se recomienda la vacunación que es el estímulo del sistema inmunitario a que produzca sus propios anticuerpos contra el virus, pero fíjense que la vacunación se va a dar de forma subcutánea, no intramuscular, porque si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Entonces, el virus cuando entra por la mordida de algún animal rabioso, fíjense que se multiplica en las células musculares y de allí pasa al sistema nervioso central, es decir, que el sistema inmunológico no le da chance de tener contacto con el virus y producir los anticuerpos de manera eficaz. Por tanto, la vacuna la debemos colocar de forma subcutánea. Una cosa importante en esta enfermedad es la prevención, ¿ok? Y cuál es la forma de prevenirla vacunando a nuestras mascotas, que es lo más cercano que tenemos. Ahora bien, si vamos a un viaje donde podemos estar en presencia de algunos animales salvajes que pudieran estar contaminados, debemos tomar otras medidas de precaución, como tener mucho cuidado al transitar por estos sitios. Ahora, no podemos vacunar a los animales salvajes, eso sí no lo podemos hacer. Ahora, una información que quería dejarles es que el Día Mundial de la Rabia es el 8 de septiembre y esto se dijo a partir del 2007, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Fíjense que hay algo importante. Una vez que se han establecido los síntomas o ya se padece la enfermedad, no hay tratamiento alguno que pueda salvar al paciente, es decir, va a ser fatal. Por lo tanto, cualquier acción que se vaya a tomar debe ser al inicio del periodo de incubación, es decir, lo más rápido posible. Hay ciertas consideraciones que se deben de tomar para lo que es el tratamiento. Primero, evaluar la situación. Si hubo un accidente por una mordida, ¿qué animal fue el que lo hizo? ¿Por qué? Porque no todos los animales van a ser reservorios de la rabia, entonces analizamos primero eso. El animal que muerde es un potente reservorio, entonces podemos pasar a las siguientes consideraciones. Las siguientes consideraciones van a estar dadas por el tipo de lesión. Las lesiones se caracterizan por ser graves o exposiciones leves. Las graves se consideran, por ejemplo, mordidas múltiples, es decir, un animal ataca muchas veces, hay grandes desgarramientos de tejidos y mientras la mordida sea más cerca del cerebro, pues más grave va a ser. Por ejemplo, mordidas en la cabeza, en la cara o cuello o en manos y dedos. Así como las ocasionadas, por supuesto, por animales silvestres son más graves que si es ocasionada por un animal doméstico. Lesiones o exposiciones leves se les llama o considera a las mordidas únicas producidas en otros sitios como un tronco o miembros inferiores o miembros superiores, pero que sean más leves. Rasjunio quizás. El tratamiento inicial de cualquier accidente por mordedura debe estar dirigido bajo cuidados de lesiones, de cualquier tipo de lesión de tejidos blancos. Es decir, primero debe haber una limpieza exhaustiva del lugar, ¿verdad? Y, por supuesto, con los antisépticos normales puede haber o realizarse un desbridamiento de las heridas si es necesario y un antibiótico terapia. Otra de las condiciones o consideraciones a tomar para tomar la decisión del tratamiento es en función del tipo y estado del animal agresor y de la exposición que ha recibido la víctima. Esto es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Cómo son las lesiones y el estado de ese animal. Porque no es lo mismo decir que un animal doméstico, por ejemplo, el perrito de mi vecina, yo le pasé por un lado sin querer, le pisé la cola o la patica y este, por instinto del estímulo que está recibiendo, pues me muerde. Esto es un accidente provocado por el accidente de pisarle la cola o pisarle su patica. Ahora bien, si yo vengo pasando y yo estoy muy tranquila, lejos del perrito de mi vecina y el perro de mi vecina me ataca de manera agresiva sin motivo alguno, entonces ya esto es una forma de yo sugerir o pensar que puede existir un tipo de infección por rabia a menos que el perrito sea muy malhumorado y no le gusten las visitas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando el animal es conocido y aislado puede diferirse la terapia durante un periodo de observación en que el animal puede morir a efecto de la rabia. Es decir, si el perrito de la vecina me mordió, lo más sano es primero que yo le pregunte a la vecina si está vacunado. Si no está vacunado, entonces ese perrito se puede vigilar días después de la mordida. Si vemos que el perrito, pues, muere a los pocos días, entonces efectivamente el perrito tenía rabia. Y debemos actuar de la forma más rápida en el paciente. Ahora, si vemos que el perro está sano, entonces probablemente, pues, haya sido un mal momento del perro, pero que no esté infectado del virus. Si el animal no puede ser capturado porque es salvaje, entonces deben tomarse decisiones basándose en la incidencia de la rabia en esa región y del comportamiento del animal al atacar. ¿Cuáles son las pautas de inmunización antirrábica? Como les dije, en el sitio de la lesión debe colocarse gamma globulina antirrábica, es decir, suero hiperinmune para una inmunización de tipo pasiva, es decir, para que neutralice los virus que puedan encontrarse aún en la herida. Y luego aplicar la vacuna antirrábica para que el paciente pueda producir sus propios anticuerpos y éste pueda neutralizar al virus que se encuentra ya en el organismo entero. Ahora bien, el esquema de vacunación que se sugiere es la administración de 7 dosis subcutáneas en días consecutivos y una dosis de refuerzo a los 10 días de la última dosis. Existen ciertas conductas ante las lesiones por perros y gatos que pueden ser observadas. En el caso, por supuesto, de que el animal sea sano, pero que la exposición haya sido grave, se debe colocar suero, ¿ok? Y se debe colocar, oye, se debe iniciar la vacunación, pero vigilando al animal agresor. Si es leve, no se coloca el suero hiperinmune y se empieza la vacunación o se puede suspender al quinto día si el animal se observa sano. Ahora, si el animal tiene síntomas sospechosos de rabia, fíjense que en exposiciones graves se va a colocar ambas, se va a colocar tanto el suero hiperinmune y el esquema completo de vacunación de 7 más 1 sin más nada que pensar, ¿ok? Sencillamente se cumple completo. Y en el caso de exposiciones leves, bueno, allí se pudiera pensar en no colocar el suero hiperinmune, pero sí se debe empezar el proceso de vacunación, pero si se ve que el animal está sano al quinto día, pues se retira la vacunación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero, pues, le haya servido de mucho la clase del día de hoy. Les recuerdo que pueden revisar otras clases virtuales que se han montado en el canal de YouTube Microbiología Marielsa. Hasta luego. Se les quiere. ¡Suscríbete!